Y ahora sí conocemos las temperaturas para los próximos días. Máxima 14 grados para el martes, mínima 3, soleado, viento del sudoeste a 19 kilómetros sobre la hora, humedad 52%, frío, fresco, poco cambio de temperatura, nubosidad en aumento por la tarde-noche, reiteramos para el martes 14 grados, mínima 3. Para el día miércoles 15 de mayo, una máxima de 16 grados y una mínima de 5 grados. El tiempo estará parcialmente nublado, frío, afresco, con poco cambio de temperatura. El viento será del sudoeste a 23 kilómetros en la hora y una humedad del 49%. Reiteramos entonces la temperatura para el día miércoles 15 de mayo, una máxima de 16 grados y una mínima de 5 grados. Se esperan temperaturas frías, habíamos anticipado la semana anterior y que ya para esta semana ya estamos entablándonos más con el invierno, ya que se acercan las temperaturas más frescas. Bien, vale remarcarnos en este caso en el plano deportivo que mañana se estará jugando el zonal entre Vallablanca y Punta Alta, será el partido 20-30 en el Osvaldo Casanova del Club Estudiantes. Recordamos que el valor de la entrada de la popular es de 20 pesos y de la platea de 30 pesos, así que mañana se jugará el gran partido, luego será la revancha en el Armando Traini, pero será recién el viernes, 21 horas. Nos despedimos de esta manera en la edición central de Canal 6 Noticias, pero antes dejamos con nosotros una cortina musical para comenzar esta semana de una manera diferente. Bien, lo escuchamos la banda Presumidos. Presumidos, entonces luego de la finalización de Canal 6 Noticias. Que tengan un excelente día.